Fanfare Bueno, me venia hacer una pregunta al director que le dijo que se inspiró para hacer una película de historias Querías saber si mezclaste las historias en la película, o si yo no te aseguro las historias de los vecinos de los vecinos claro, bueno sí, bueno fue un proceso de estar mucho tiempo de ir varias veces a Misiones en 2013 que estoy llegando a Misiones seguidos y sí, tomo cosas de algunas historias que me contaron también hay una película que es una ficción si bien hay mucho documental no hay que hacer una ficción de los más personajes que fueron creados pero sí, tomando rasgos y información de lo que ya me he contado en relación al imaginario que tengan de cómo sería este lugar inundado y también, digamos, lo que significa vivir en un lugar de estrofero donde hay policía el tránsito en el tránsito en Brasil es ilegal esa convivencia de elementos también hicieron que que me pensara que todo podría suceder en ese lugar una premisa que se un día en las películas en la frontera puede pasar cualquier cosa agilita que pueda suceder cualquier cosa desde lo sonoro desde lo sonoro desde historias lo sonoro porque convive la música brasileña con la música argentina también historias de migración la música es muy vital es muy migratoria ¿cuántas películas hiciste antes? mi primera película es en la Cantábrica la hice en el 2012 también con actores espontáneos que habían jugado por primera vez después hice un documental en la Cantábrica se hizo un documental después hice un documental que se llama Caballo Negro que produciría la obra en la tablón y esta es mi tercera película yo diría que es la segunda realidad porque Caballo es posterior a la crecida en orden en realización pero en orden la crecida surge como una segunda película y Caballo como la tercera pero siempre no primero Caballo porque la programada no efectiva documental y no sabía ni estar en el año pasado no estaba en el año pasado pero es mi segunda película ficción y... ¿cómo seleccionaste los actores, actrices que son los impuntales y que lo hacías en todo nuestro cerro para que lleguen adelante la historia? eh... bueno como les decía en la primera etapa yo decidí que no sean actores de otro lugar parecía que los protagonistas tenían que contar su propia historia eh... y fue si bien organizamos un casting más clásico ¿no? de citación de poner un punto de encuentro y comunicar el casting fueron cuatro jornadas de casting la realidad es que eso generó sobre todo que en el pueblo se comunicara que se iba a hacer una película pero en definitiva el elenco que terminó formando la familia la se convendré y los encontramos caminando las calles de Paranbí eh... en la calle en las paradas del activo haciendo... recorriendo el juego y después una vez en una segunda instancia cuando ellos decidieron comprometarse con la película porque quedaron seleccionados ahí sí hubo un gran trabajo de bueno, contarles un poco más acerca de sus personajes acerca de las escenas ellos no tenían el guión pero sí sabían todo lo que sucedía eh... inclusive parte de esas dinámicas de encuentros de jornadas donde poníamos a trabajar surgían cosas nuevas ¿no? ideas de nuevas escenas o enriquecer esa escena que había escrito con cosas que ellos proponían porque ellos hablan de otra forma hablan portuñol que en sus tiempos yo lo escribí yo lo escribí con mi acento y mi modo de hablar a Edo que soy a Buenos Aires y bueno ellos le acusieron su subjetividad al texto ¿no? lo necesitaron por su propio cuerpo ¿y cuánto tenieron la terminación? eh... la película en total fue un año no, de rodaje cuatro semanas sí, pero fueron dos etapas la primera se firmó en agril, mayo y la segunda en noviembre como en dos épocas diferentes eh... sí, y dos semanas en cada dos semanas de los periodos Bueno, bueno, primero felicidades por ese estreno y quiero preguntar ¿cómo fue el proceso creativo junto a la dirección de fotografía? porque bueno, podemos ver tomas bastante largas pero también que que muestran cosas y cuentan cosas sin mostrar una palabra ¿no? ¿cómo fue la búsqueda de esas de esas cosas? sí, bueno un poco es una pregunta que la compañía es la respuesta es el director de fotografía y está bueno, en una en una primera instancia ¿no? en la escritura de guión ya el lugar te da blindo apuntó es el lugar que inspira la imagen ¿no? las ventanas yo sentía que a través de las ventanas el paisaje pero como convivían llamó la luz convivían un montón de elementos visuales que ya estaban en el guión y que después con Gustavo trabajamos un montón en esta idea en pensar como acercarnos a contar esta historia y buscamos referencias en Van Gogh por ejemplo en los canonsales de papas en ese cuadro lo oigan en esos interiores de esta familia pensaban que se podía hacer una referencia estética y después bastante lugar nos brindaba mucho pero usted lo quiere compartir a su opinión no voy a retomar algo voy a retomar algo muy lindo que pasó en el estreno en Noverá el fin de semana y cuando fueron todas las personas de Panambí como son las 60 personas fue una cosa muy limpia muy emocionante y cuando terminó la proyección una de las chicas dijo le agradeció a a Sergio por el por el respeto en el tiempo que era un tiempo misionero y demás entonces creíamos como hipótesis no siempre son hipótesis después hay que ver si se confirman pero bueno una hipótesis que había que respetar esa temporalidad y creo que quizás el recurso del lenguaje más claro para eso es el plano secuencia en su expansión muchas veces es el movimiento muchas veces con montaje interno muchas veces simplemente con el fuera del campo bueno yo creo que la peluca explora esas varias posibilidades le da pero me parece que era una manera de de acercarnos a esa temporalidad el no no trabajar desde afuera sino desde adentro la temporalidad y en ese plano secuencia era una posibilidad y después en relación a lo que nos dan lugar era como un desafío doble primero porque había que tratar de generar la mayor libertad posible para que existir puedan trabajar con los actores entonces no había que intervenir la escena técnicamente o hacerse muy pequeño técnicamente entonces trabajamos todo a color natural entonces no intervenimos eh 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 con luces entonces los actores tenían todo el espacio de todo el lugar entonces se ha dado una situación de mucha intimidad y mucho que no digo después está en la observación de cada uno pero no siento que pierda belleza el hecho de no intervenirlo está intervenido porque siempre hay una puesta de cámara siempre hay una angulación siempre está el cine ahí pero no intervenirlo en el sentido de abrumar con el cielo entonces esa fue un poco como la propuesta más general muchas gracias muchas gracias eh a mi me encantó una de las presentaciones como esta y creo que me encantó fue la situación límite de la crecida de cómo también saca un poco quién es verdaderamente uno yo siento que se rebe con Pablo esa escena que bueno mata a Joaquín también era un poco transmitir eso de cómo la crecida saca un poco la verdadera escala de cada uno tal cual bueno es un poco la idea de la pena también como ese contexto abrumador eh y de crisis eh que bastante conocemos nosotros ¿te parece? sí eh afecta el interior de nuestras familias ¿no? como son estas violencias que sucede por el entorno repercute en el interior de nuestras personas y no es que esa saque una verdad de las personas sino que eh saca algo monstruoso ¿no? de alguna forma de 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 si te quedas así para atrás si también hay algo de la acumulación ¿no? algo de la temporalidad de la película que donde el silencio narra eh esas caminatas de los personajes y esos silencios y sus miradas ¿no? siento que hay una acumulación eh en el que convive bien la temporalidad de los planos o como están con todos esos planos y el silencio y sus miradas una mirada como son ellos como si todo eso pudiera generar una acumulación paulatina hasta llegar a ese momento donde todo está allá sí sí acá felicitaciones a todo el equipo por la producción eh dijiste que empezaste a ir a misiones en 2013 y todos me gustaría saber cómo llegaste a la historia cómo es que te enteraste dijiste hay que hacer algo sobre este caso sí bueno gracias por mencionarlo justo en pensar hoy estábamos recordando eso sobre todo ahora en el estreno de Novera hace unos días eh porque fue también público parte del público fueron personas que caminaron desde Panambí hasta la posada hasta la televisión caminaron 200 kilómetros eh para visibilizar que ellos no querían eh tener esa represa en el pueblo y que gran parte de esa zona queda abajo el agua yo llevo en ese contexto o sea en medio de la movilización a posadas eh y bueno fue como que este me aparte me contaban o sea este me contaban me invitaban a la escuela los chicos me contaban su perspectiva es como que de repente tuve como una muchos puntos de vista acerca del mismo tema hiciste un corto hizo un corte que se llama Panambientes del agua eh a modo de investigación de eso que se ha estado volviendo ahí eh y que también fue el primer paso para hacer esta película pero así fue como más o sea caí justo en un momento donde sentía que eso tenía que ser contado y ya venía escribiendo acerca de una familia eh de vínculos familiares particularmente entre hermanos y bueno todo se fue como hablando para que una cosa se relacionara con la otra y así y así y bueno y ahora hay una especie de ahora presentamos una película novera y hay un se revive esta idea de las represas que se hacen las represas también en emisiones entonces eh como algo que parecía que era de hace decenas atrás se vuelve a a vivir ahora en el presente en la actualidad eh bueno al ser un un territorio digamos donde es un 90% es fraterna internacional con ríos que se presta mucho para este tipo de proyectos personal este comentario personalmente yo soy entre ríos y ahí tenemos federación también pasó lo mismo tenemos la represa hidroeléctrica también en concordia y pasó la vieja federación que teó totalmente bajo agua y todas las historias entonces también eh veía también la película y era mucho de los recuerdos que yo no los he vivido pero los he vivido por escuchar a mis padres y todo y como fue toda la historia me imagino que también habrás escuchado un montón de anécdotas y me gustaría saber cuáles escuchaste también estar metidas en la película buenísimo eh en Panambi conocí personas que habían emigrado de de la represa yensireta a Panambi entonces eh pude tener diálogos con también acerca de otras eh experiencias de represa de zonas de represa y bueno me contaron cómo fue cómo fue la emigración eh eh y también eh bueno tuve mucho contacto con con la gente de del lugar no, se digo que conocí a muchos maestros de frontera particularmente a dos de Androquiliana ellos me transmitieron muchísimo cómo había sido la historia de Yacireta Pondián y me acercaron contactos de sociólogos eh personas que concretamente trabajaron en la represa Yacireta y los entrevisté eh eh si de cómo había sido ese también esa migración de de esas zonas a barrios entonces de alguna forma parte de lo que se cuenta en la crecida también tiene está relacionado con la investigación previa de cómo cómo fue propiamente eh el desenvolvimiento de un acontecimiento como este que es la construcción de una represa y eso o sea hubo mucha investigación no quería tocarlo de oído también o sea y no quedaba y tampoco me quería quedar solamente con lo que ellos creían que iba a suceder sino que también quería saber bueno realmente cómo sería eso es eso es que no sé qué fue lo que adolescente se sensibilizó a lo que más chocó con vos y que historial tiene que llevar a cabo todo el proyecto bueno un poco esto de haber llegado con el bien ese contexto y después también eh yo tenía porque siempre que algo que empezó lo primero de lanzar esta película fue el personaje de la niña esta niña que observa como si fuese una documentalista adentro de esta familia que ella mira observa entiende comprende registra todo eso que sucede y eso fue el primer personaje de la película y pasó que encontrando a Marianela que es la la que finalmente estuvo en la película sentí que coincidía exactamente con eso que estaba buscando como un personaje que observara el interior de esa familia algo que ningún otro personaje es capaz de hacer como algo de comprender solamente con mirada y de como si todo eso procesara en su interior como una madurez en la mirada y bueno eso eso también me pareció que a nivel personal íntimo se indique era por ahí como que hay algo de de como todo eso que sucede y en el entorno la crisis se refiere a todo eso en definitivas como eso recaía en una persona de diez años que está creciendo y que está viendo el mundo por primera vez con un montón de sentidos de la que no decimos participar acá sonido y producción nos contaron un poco esto de la imagen que buscaron y bueno eso que se fue resaltando también del lugar que fue digo la ventaja y la desventaja de vivir de estar filmando en un lugar en el que la naturaleza era tan fuerte los exteriores digo a la hora del sonido y de la producción ¿no? cómo fue un poco llevar eso adelante bueno respecto al sonido con Lucas que es bueno el que dirigimos co-dirigimos la dirección del sonido de la película fue un proceso de escucha bastante bastante grande bastante amplio y también con ese que permaneció mucho tiempo en el lugar también conocía como todos los cambios que tenía en el lugar en cuanto al sonido al amanecer al anochecer durante el día nos parecía que ese entorno ortográfico es fundamental en la película y es donde también los protagonistas transitan ¿no? todo ese devenir que finalmente es la película y este proceso de acumulación que tiene relativamente y dramáticamente la película entonces a la hora del rodaje bueno está siempre presente también con los cambios de esquema que hay la lluvia debe estar preparado para también cubrir los techos de la casa para evitar también ese sonido de la lluvia que interfería muchas veces en la toma del sonido de los diálogos después también todas las cosas que se fueron incorporando pero son parte de esto ¿no? la lluvia del lugar y la selección de ambientes y grabar muchos ambientes para luego trabajarlo dramáticamente en la película ¿no? como como captar de la naturaleza todos esos cambios para que después funcionen dramáticamente como se va acumulando en la película y ese trabajo creo que tiene como dos dos puntos claves que están separados por el momento en que comienza ese un par de esas bombas que explotan que se dan con la la presencia de esa represa de ese espacio que no se ve pero que se siente todo el tiempo y se lo nombra todo el tiempo y hay un cambio muy marcado entre esos dos momentos que es cuando sea la naturaleza empiezas a tomar todos estos espacios que van quedando vacíos y tiene que dar más fuerza y más presencia creo que la película en eso logra ajustar muchos muchos detalles muy finos de cada de cada insecto de cada animal de cada pájaro que permiten esos urbanes y van avanzando los personajes que están retirados lo que queda es esa naturaleza que en algún punto después va a ser invadida por esa represa respecto de la unión y ese trabajo me pareció que era muy interesante aprovecharlo trabajando creo que está muy bien la primera estaba muy contenta con el sonido y también el trabajo lo dice que fue muy envuelta también de escucha de con el tiempo también este aspecto que queríamos lograr en la película y creo que es un trabajo muy interesante con el resto de largas escuchas y de tratantes también de que el espectador se sienta en ese lugar del sonido en eso con el trabajo de de foto también logra ser una unidad sonora y visual de un espacio de transcorrer la vida y ahí bueno eso con los pros los contras si yo creo que es una película que tiene un lucimiento muy grande todas las áreas eso empieza en la dirección bueno tiene la ayuda de la producción pero también hace que después en la peli se vea reflejado eso es una peli que parte de lo pequeño en cuanto a la historia porque es esa familia para ir a lo macro que es ese pueblo y esa gente y esa fábrica y esa escuela y entonces eso permite ir como descubriendo este universo que plantea la película del pueblo de la gente de esas historias que si bien conocemos una vamos imaginando esas otras que la película cuenta muy grande también como casi casi a partir del ejemplo de la familia uno reproduce eso en otras cosas y eso creo que es un hallazgo de ese al inicio como de la peli en sí como un lucimiento a todas las áreas de la dirección para mi el casting es muy bueno y ayuda mucho que sean personas del lugar y que de verdad no hayan vivido eso pero si conozcan el lugar en el que están y como hablan y que también nosotros estamos respetados de eso esa forma de ellos eso es un gran hallazgo hasta la fotografía el sonido el arte los colores de las casas la tierra colorada la naturaleza el personaje en sí de la naturaleza como presente muy en la película hace que eso que sea una peli pequeña y también grande eso para mi es como el valor más grande en que salas vamos a poder verlas estrenarse? esta semana se estrena en albones a partir del jueves a las 20 30 horas jueves viernes sábado domingo y creo que una pausa el lunes y retoma el martes va a estar por 7 días y después en el Gomont la semana que viene y otras salas en realidad la película se estrenó la semana pasada de novera y ahora vuelve a misiones también hacia fin de mes porque fue muy buena la el recimiento de la película por eso se hiciera en el honor la música y ahora la música el señor no no se no 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 que no no ni ¡Suscríbete al canal!